Mueble Chapa presenta En lo que va del año, 200 choferes de Nuevo Laredo han sido sancionados. Conozca cuál es el principal factor de la negación de visas en esta región y cuáles son las recomendaciones para poder adquirirla. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios reporta fenómeno urbano en Nuevo Laredo. La Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad ha recibido un total de 453 demandas, la mayoría por despido injustificado. Estas y otras noticias más aquí, en Líder Informativo TV. Comenzamos. Mueble Chapa presentó Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líder Informativo TV, un espacio para su información. Iniciamos con esta edición del martes 10 de agosto. El despacho jurídico de inmigración Lau Nodson comenta al líder informativo por qué se dice que existe la mala fe al negar la visa estadounidense a extranjeros. Y es que según Edward Nodson III, presidente de este despacho, maneja que el principal factor al no otorgar una visa es que el ciudadano extranjero va con mala fe desde un principio, ya que al ser cuestionada la razón de por qué quiere obtener una visa americana, se pone nervioso al contestar. Además, no da un planteamiento adecuado y su papelería que se le solicita está incompleta o con errores, o tienen en mente la idea clandestina de un matrimonio arreglado. Este se da al contraer matrimonio con un hombre o una mujer americano con el contrayente de otra nacionalidad. Cabe mencionar que Nodson recomienda a todas aquellas personas que quieran adquirir una visa que desde un principio lleven toda su documentación, que respalde que aún adquiriendo esta, su residencia será en la ciudad de origen y así no existirá problema alguno. Más de 200 operadores de camiones urbanos han sido sancionados este año por la Delegación de Transporte Público Local. Esto informó su titular, Carmelo Castellanos Pérez. Comentó que las principales quejas contra los choferes son porque circulan fuera de ruta o porque no cumplen con el horario y por conducir en exceso de velocidad. Indicó además que las sanciones no son económicas porque dentro del reglamento no contempla la figura del operador, así que las hacen administrativamente suspendiendo así a los choferes por día o de acuerdo a la incidencia. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios reportó que este 2010 alrededor de 3.000 casas aproximadamente son las que se encuentran desocupadas o abandonadas en Nuevo Laredo, ya que factores como la migración, el desempleo y la crisis económica fueron señalados por este organismo inmobiliario, así como las principales causantes de este fenómeno urbano. En el primer semestre del año, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha recibido un total de 453 demandas, en su mayoría por despido injustificado, y que se han resuelto un total de 146, por lo que 307 se encuentran en trámite. Juan Pablo de León, jefe de la Junta de Conciliación y Arbitraje, manifestó que estas demandas se recibieron hasta el 15 de julio, por lo que habla del primer semestre del año. Del 16 al 20 de agosto, la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo llevará a cabo las reinscripciones e inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso que tuvieron la fortuna de pasar el examen Ceneval. Solamente serán aceptados 120 estudiantes en la licenciatura de enfermería. Y en más información, del otro lado del estudio se encuentra mi compañero Damián Aviña, que nos presentará el pronóstico del tiempo de nuestra región. Adelante, Damián. Muchas gracias, Angélica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es martes 10 de agosto y comenzamos con el pronóstico del tiempo para Nuevo Laredo y la región. La ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, espera una temperatura máxima de 39 grados centígrados, una mínima de 27 grados centígrados. En la escala Fahrenheit, oscilará entre los 101 y los 80 grados Fahrenheit. El cielo para Nuevo Laredo se espera cielo nublado, pero por la noche ya se espera un cielo despejado. Para la ciudad de Laredo, Texas, se espera una temperatura máxima de 39 grados centígrados y una mínima de 27 grados centígrados. Los valores en la escala Fahrenheit oscilarán entre los 102 y los 80 grados Fahrenheit. Para la ciudad de Laredo, Texas, se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día. Continuamos con Ciudad Victoria, Tamaulipas, que presenta una temperatura máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 27 grados centígrados. En la escala Fahrenheit, será de 102 a 80 grados Fahrenheit. Para Ciudad Victoria, Tamaulipas, se esperan algunas tormentas aisladas durante gran parte del día, aunque el porcentaje mínimo será del 30 por ciento. Y ya por la noche se espera un cielo parcialmente nublado. Finalizamos con la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, que presenta una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados. En la escala Fahrenheit, oscilarán entre los 92 y los 76 grados Fahrenheit. Parcialmente nublado será el día para Monterrey, Nuevo León. Y pues bueno, este fue el segmento de pronóstico del tiempo. Yo los espero el día de mañana con más información. Regresamos con Angélica. Gracias, Damián. Y por otro lado, enviamos cámaras de Líder Informativo TV desde Nuevo Laredo hasta la Ciudad de México con nuestros compañeros de la agencia de noticias Amex. Adelante. La integridad y la vida de los periodistas es noticia. En punto de las 12 horas de este sábado, periodistas de diversos medios de comunicación se dieron sitio en el ángel de la independencia para caminar juntos. Fotógrafos, camarógrafos, reporteros y comunicadores, todos rumbo a la Secretaría de Gobernación con una sola consigna, garantía de seguridad para el cumplimiento de su labor. En las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, integrantes del gremio periodístico demandaron, simbólicamente, seguridad en el cumplimiento de su labor, así con la intervención inmediata de las autoridades en los casos de agresiones pendientes de investigación y la puesta en marcha de medidas de protección urgentes para los periodistas que trabajan en zonas de alto riesgo. A la protesta denominada Los Queremos Vivos, se sumaron también simultáneamente marchas de periodistas en 14 ciudades del país, principalmente en los estados de Chihuahua, Baja California, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca. De acuerdo con la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras, México es hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Según sus cifras, en lo que va del presente año, han sido asesinados 10 periodistas y 12 más se encuentran desaparecidos. Muchas gracias a todos nuestros compañeros de la agencia de Noticias Amex por toda su información. Y en el deporte local también tenemos noticias. Del otro lado del estudio se encuentra mi compañero Diego Reyes. Adelante, Diego. Gracias, Angélica. En información deportiva, el pasado domingo se vivió una gran fiesta futbolística en los campos de veteranos, donde Carval conquistó su quinto escudero consecutivo al imponerse a la asociación médica con un marcador final de 1 a 0, coronándose petacampeón de la categoría senior de la Liga de Fútbol Veteranos al derrotar por la mínima diferencia de un gol. Con un gol oportuno del doctor Rogelio Vázquez Cavazos, da el quinto título consecutivo de campeón a Carval. El gol que los coronó cayó cuando el partido apenas iniciaba al minuto 11, de partido corrido, en una descolgada por el lado izquierdo de Vázquez, que cruzó su disparo al ángulo contrario, que fue imparable para el portero Rubén García. Posteriormente al encuentro se procedió a la premiación del equipo subcampeón, asociación médica y por supuesto al pentacampeón Carval, equipo que lleva el patrocinio de la gente Adonante Rafael Armendariz y es dirigido por el doctor Héctor Gonzalo Medina y el licenciado Francisco Ortega. En otra información, se convoca a todas las escuelas educativas, deportivas, clubes deportivos, asociaciones civiles, dependencias municipales, estatales y federales y todos aquellos deportistas en general a inscribirse en el torneo de fútbol Copa Bicentenario categoría de 13 a 15 años, que tendrá inicio este próximo sábado 14 de agosto a las 10 de la mañana. Dicho torneo se efectuará los sábados y domingos en la unidad deportiva Solidaridad. Las inscripciones se iniciarán a partir de hoy, los interesados podrán comunicarse al 7.49.80.76 con el señor Eduardo García. En más información local, los padres de familia de la Liga Oriente de Nuevo Laredo, sección 11 y 12 años de los campeones nacionales, tienen la ilusión de acompañar a sus hijos en este sueño hecho realidad rumbo al Mundial de Béisbol en Williamsport, Pensilvania. Para este próximo domingo, 14 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, organizarán una venta de camisetas y otros eventos deportivos dentro de los campos de la Liga Oriente, esperando que toda la ciudadanía de Nuevo Laredo apoye esta actividad. Y recuerden que es este sábado 14 de agosto en los campos de la Liga Oriente. Hasta aquí con la información deportiva y como ya saben, estas y otras noticias más podrás encontrarlas en tu matutino Líder Informativo y por supuesto en la sección Meta. Regresamos contigo, Angélica. Muchas gracias, Diego, por tu información. Y muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Líder Informativo TV. Soy Angélica Briseño y los invito a que sigan bien informado a través de www.líderinformativo.com, en la sección Multimedia, así como en nuestras redes sociales, pero sobre todo por aquí, por Líder Informativo TV. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.